Y por supuesto también hay información heterológica, jornada calurosa en la ciudad de Monterrey, 33 grados, abundante sol y así pinta el panorama para el resto de la semana. Quédese en Telediario que le tenemos mucha información. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo contenta como todos los días de poder acompañarlos aquí en Telediario, lista con los detalles y el reporte meteorológico que sucede a lo largo de la República Mexicana. El ambiente seco, caluroso, las altas presiones, el cielo soleado prácticamente es el que domina en buena parte del norte y a lo largo de la región noreste del país. Esto también en sectores del centro, occidente, de hecho un anticiclón se mantiene dominando hacia la zona y también la parte sur del territorio tejano se ve bajo ese mismo panorama. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, cielo soleado, cálido, la bruma presente, 30 grados, la temperatura máxima para esta noche, cielo despejado, agradable y 22 grados, la temperatura ya para finalizar. ¿Qué esperamos a lo largo de los próximos cinco días? Presten mucha atención este jueves, cielo soleado, mínima de 19, la máxima llegando hasta los 35 grados, 18 con 38 el viernes, el cielo soleado dominando, el viento presente durante la jornada, 17 con 30 el sábado, el domingo llegando hasta los 37 grados, jornada muy calurosa. Este próximo lunes 18 con 30 y condiciones de cielo soleado o escasa nubosidad será lo que estaremos experimentando en Linares. 19 con 32 soleado, 36 grados incluso jueves, viernes, ambiente seco y caluroso para que lo consideren dentro de sus planes. Si hablamos por supuesto de ese miércoles en el estado de Nuevo León, cielo soleado, valores que van de los 32, 33 grados. Prácticamente hacia toda la zona, Anáhuac, Bustamante, China, Cadereyta, Santiago, Montemorelos con 32, la excepción es Galeana 10 con 26, aunque seguimos hablando de cielo soleado o escasa nubosidad. Si hablamos de la fase lunar, justo estamos en una luna nueva que entró el día de ayer y la próxima es una luna creciente entre el martes 28 de marzo a las 8 de la noche con 32 minutos. Son los detalles que pasen una excelente tarde. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo feliz de acompañarlos. Un día más aquí en Telediario, lista con los detalles y el reporte meteorológico que sucede esta tarde en la ciudad de Monterrey. Jornada calurosa, ambiente seco, una tarde muy primaveral, 30 grados la temperatura máxima, condiciones de escasa nubosidad. Durante esa noche, cielo despejado, agradable y 22 grados la temperatura al finalizar. Así se mantiene prácticamente el panorama a lo largo de la región. Por supuesto, también lo observamos en Linares este jueves en la ciudad de Monterrey, 19 con 35 caluroso. Y así prácticamente el viernes 38 grados, un ambiente caliente, 30 para el sábado, 37 este próximo domingo y el lunes 18 y 30. Los valores que estaremos experimentando. Considérenlo y antes de despedirme les cuento que desde Nueva York Cats, un clásico original de Broadway, llega a Show Center Complex. Cats es un musical para toda la familia. Y nos cuenta la historia de una noche mágica, donde la extraordinaria tribu de los Jellicle Cats se reúnen para elegir al felino que trascenderá a una nueva vida. La producción llega con cinco funciones, su totalmente nueva producción, impresionante orquesta en vivo y sus majestuosos vestuarios. Esto del 28 al 30 de abril en Show Center Complex. Pero eso no es todo. En la compra de 4 mil pesos o más, Show Center te obsequia un precio. Otro nivel de entretenimiento. Otro nivel de entretenimiento.